¿Por qué no lo defiendes? Porque estoy una mierda. ¿Ah? ¿Una mierda? Analicen Iron Man, mano. No, 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 no. Párate. Analiza Iron Man. Para empezar, tiene herpes genitales. Porque es que Iron Man es un enfermo sexual. Ahora vamos contra Superman. Gracias. Ahora vamos. ¿Qué tú tienes que decirle en contra de Superman? Que es un pendejo. Desnudez sin desnudez. No vamos a monetizar esto. Esto lo vamos a monetizar. Espérame en la bestia. ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien... ¡Pónganse bien! Mi nombre es Javier de Jesús. Y este que está aquí... Alex Díaz. Este que está aquí... Tu osito peluche. Y este que está aquí... Marquito. Y si te gusta lo que ves en este canal... ¡Suscríbete! Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. ¡So hace! Este cabrón no me lo explote Javier por mi madre. Y el video de hoy es un video que necesitamos su ayuda. Ahora mismo lo necesitamos. Sin ustedes no somos nadie. ¡Jesucristo! Quiere que nos ayuden. Y es que tenemos una discusión porque todos nosotros somos fanáticos de distintos superhéroes. Entonces yo soy fanático de Batman. Este es fanático de Superman. Iron Man. Este es Spiderman. Entonces este es de Iron Man. Y nosotros vamos a debatir porque yo digo que el mejor superhéroe... Y ustedes van a estar de acuerdo en Batman. Iron Man. Iron Man. Superman. Iron Man. Y nos voy a decir bien. Iron Man. Si tú quieres saber de qué trata la discusión y escoger cuál es el mejor superhéroe... Es sencillo. ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Terricola! mundo lo hace, pues yo lo hago. Ya estamos aquí. O regresamos. Es como que estás viendo que estamos aquí. ¿Por qué hay que decirlo? ¿Por qué hay que decirlo? Ya ustedes saben que Batman es el mejor, pero... Superman. Iron Man. Tengo la labor de defender a Batman. ¿Ok? Tú dices que el mejor es Spider-Man. Claro. Es Superman. Ok, pues vamos a hacer algo. Waldo, por favor, coge el celular y vas a coger el cronómetro. Ok. Tienes 30 segundos para decir por qué Spider-Man es mejor que Superman. ¿Qué empiezas? Que Batman. Bueno, si tienes 30 segundos ahora mismo es que empiezas tú. Estamos aquí. ¿Por qué Spider-Man es más inteligente? Tiempo. Sencillo, porque es un personaje que ayuda a salvar la humanidad. Es un personaje que, literalmente, ¿quién se puede agarrar de un edificio? Nadie. Él nada más lo hace. Él puede, mira, tirar eso ahí, entonces se agarra, puede hacerlo como si fuera al santo, entonces es un bejuco, pero lo hace como, mira, con la jodienda esa, pop, y corre al otro lado. Es un tipo tan flexible que es el único hombre que da un beso al revés. ¿Ah? ¿Cuánto oí tú, hombre? ¿Superman da un beso al revés? Nunca, ¿por qué? Ya, 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 ya. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, le toca el turno a mi gran amigo Alex. No, pero antes de que vaya Alex, ¿nos podemos hablar? No, no, eso es la segunda ronda. Es la ronda de debatir. Es la ronda de debatir. Ahora vamos a decir, ¿por qué Superman es el mejor superhéroe? Superman es el mejor porque es el mejor y punto. El único que puede volar. El único que puede agarrar carros con la mano y tirarlo y salvar el planeta es Superman. El único que puede respirar en el espacio es Superman. Está tan cañón que ese tipo con calzoncillos por encima se ve bien. Por eso es que Superman es el mejor. Yo no necesito los 30 segundos. Superman ha renunciado a 10 segundos. Ahora yo me voy a quedar para los últimos porque pues el canal es mío, cabrón. Está sencillo como que. Ok, ¿a quién tú vas a defender? Iron Man. Vas a seguir con Iron Man. ¿Quién es Iron Man? Para empezar, Iron Man no es ni un superhéroe. Me voy a poner la capa para poder hablar de esto. Ok, dale. Habla de Iron Man. Chamo con Juan B. Ok. Mira, Iron Man es más rico que Batman. Si necesita ir para alguna pared o necesita trepar algún edificio como Spiderman, él tiene diferentes tipos de suits para eso. Si necesita tirar rayos solares por los ojos o volar a las millas. Es más, si tú te pones a ver las películas de No Voy a Anunciar Marvel, él va a diferentes universos con sus suits y también vuela más rápido que Superman. En conclusión, en conclusión, en conclusión. Mano, es el tipo más cool del mundo. No todo el mundo puede ser tan rico y billonario como Iron Man, ¿me entiendes? Es el tipo más cool del mundo. Dale un beso. Dale un beso. Ok, perfecto. Ahora me tengo que defender a Batman, pero en la cuestión de debatir, ya este lo voy a destruir, pero como lo completo. Tengo un poquito más trabajo con este, porque yo tengo que admitir que Superman es bueno. Marquito ya perdió desde que arrancó. Sí. Gente, gente, vamos a analizar, vamos a analizar. Si vamos a hablar de dinero, Batman no es rico de ahora. O sea, es una generación de multimillonarios, ¿entiendes? Estamos hablando de los dueños de Ciudad Gótica. No, discuta. Iron Man no es dueño de ninguna ciudad. O sea, el dueño literalmente de Ciudad Gótica, el que pone quien manda al presidente, es Batman. Pero encima de eso, Batman toda su vida se entrenó para ser un superhéroe. Y Batman domina también la tecnología. Ah, vamos. Y la dominaba cuando Iron Man no existía. Porque Iron Man es de ahora. Es más, las cosas que ha hecho Iron Man en nivel de tecnología se inspiró en Batman. Porque es que Iron Man tiene un cinturón. Y tú me vas a decir a mí, cuando yo veía a Batman que era ¡pum! ¡pum! Iron Man no estaba. Eso es ahora que tendría esta Iron Man. ¿Cuánto? ¿Tú tenías dos minutos? No, bueno, es que este no me ha dicho que pare. Ya, ahora pare. A mí me pararon en 20 segundos. Escúchame. En 20 segundos me pararon a mí. Escúchame. Ok, fantástico. Ahora, ahora. Segunda ronda. Vamos a debatir. Tú dices ¿por qué Spider-Man es mejor que Superman? ¿Por qué es mejor que Batman? ¿Y por qué es mejor que Iron Man? Bueno, sencillamente, el mío. ¿Cuánto has visto Batman un cumpleaños? ¿Cuánto has visto la mierda de personas que es un cumpleaños? El tuyo. El mío. Spider-Man siempre está presente a los cumpleaños. Porque es un ejemplo para los niños. Porque es lo más que quieren ellos. porque de todo lo que han hecho todos esos superhéroes, el mío ha dejado un mensaje, ha dejado un legado. ¡Respétenlo tanto! ¡Spiderman es la bestia! ¡Es lo mejor! ¡Hay que mamárselo, Spider-Man! Oiga, escucha, escucha. ¿Qué tú tienes para decir, para, pues, matar el argumento? Yo no sabía que para ser un superhéroe y sobrepasar los demás superhéroes había que estar en un cumpleaños. Yo pensaba que era salvar el mundo. ¡Ajá! ¡Cuándo tuve que pasar eso! ¡Ya te deja hablar! ¡Ya te deja hablar! ¡Ya te deja hablar! Y no tiene que ver nada el que esté en un cumpleaños o no. Superman es el que salve el mundo en todas las películas. Es más, yo creo que Superman casi nunca lo ha... excepto cuando la kryptonita, más nada. Pero fuera de ahí, a todos los demás se los barre y se los come de una. No va a ser que acepto Iron Man. ¿Qué? ¿Iron Man? Ok. Si Iron Man te quita el corazón... Escucha, no te... Tranquila. ¡Un mal capaz! ¡Un mal capaz! ¡Un mal capaz! ¡Déjame explicarte! Para empezar, para empezar, Spider-Man ni siquiera debería estar debatiendo aquí. No. Porque de todos los superhéroes, Spider-Man es el menos capacidad que tiene. O sea, un tipo que lo pica una araña y ya se cree que es la gran jodienda. Un tipo que tiene que pedirle permiso y consejos a su abuelo que se está muriendo. Para que el abuelo no explique. ¿Cómo es que él va a salvar a la gente? O sea, Spider-Man está tan envuelto en una chamaquita. ¿Tú crees que si yo fuera Spider-Man estuviera enamorado de ella, por mi señoría? Yo tendría 500, cabrón. Soy Spider-Man. Pero Spider-Man no tiene... Pero va a ser el ejemplo porque es fiel. Es fiel. Es fiel. Es fiel. Es que lucha por las mujeres. Pero espérate, espérate. Es que no tiene la madurez emocional, ¿no? O sea, no ha vivido. No tiene vida. ¿Cómo tú vas a defender? ¿Cómo tú vas a entender la humanidad? Si tú eres un chamandito que entres en el cuarto de mí. Oye, oye, pañadila esto, pañadila esto. Ok, no. Ahora vas tú. Con tres Spider-Man. Pañadila esto. Spider-Man nunca salió de tres calles en Nueva York. ¿Me entiendes? Superman ha ido a todo el mundo. Superman ha ido al tiempo. Superman ha dado tres vueltas al planeta y iba para atrás al tiempo. Batman se ha colado en un par de cosas. Ahí no me hago duro. Ahí no me ha ido a multiverse, a multiversos. Una nota al que hace es que todos han defendido a Superman. No, 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 pero es que ahora vamos contra Superman. Gracias. Ahora vamos. ¿Qué tú tienes que decirle en contra de Superman? Es un pendejo. ¿Pendejo? ¿Pero por qué es un pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que es? Que él jura a esto. Hoy en día Superman no puede volar. Un dron no le permite volar a cualquier lado. Hoy en día lo bajan a tiros. Hay áreas restringidas. Hay áreas restringidas. Hoy en día no puede volar. El mío. Hay áreas restringidas en un edificio. Puede. Spider-Man puede entrepasar en todos lados. Superman no puede estar volando en ningún lado. ¿Por qué? No puede volar por encima de Roma. No puede volar por Washington. No puede. Porque no puede. ¿Sabes? No venga a decir que Superman puede volar del mundo entero. Este es el que va a volar. Pendejo. Ya me encones. Bueno, yo tengo que decir lo mismo. La verdad es que Superman se supone que sea un hombre de ley. Entonces, si él es un hombre de ley, él no puede volar por donde hay aeropuertos, por donde hay zona turística. Nada. O sea, Superman, ¿a quién va a defender? ¿A quién va a defender? Que suponen la ley. A Metro Office Park, a los que estén ahí. O sea, Superman está limitado además, aparte de todo, Superman es un hipócrita. Superman no se ha encontrado como ser humano. Superman tiene que estar con una jodienda haciéndose el bobito, igual que Spiderman, haciéndose el más fotógrafo de reportero porque vive doble vida. Y el que vive doble vida no puede ser feliz. O sea, no es la verdad. Superman vive doble vida. Superman no sé para qué pasa, papi. Yo soy Superman. ¿Qué es lo que hay? Porque él es Superman. Ajá. Ok. Pero dime por qué se esconde. Si yo soy Superman, ¿por qué me voy a esconder? Porque mato. Y tú pégate para acá que te sale del tiro. Escúchame, escúchame. Yo puedo entender que si, por ejemplo, yo tengo un poder, pues no lo digo porque, coño, tú vas a saber cómo atacarme. Pero Superman puede decir que es Superman. ¿Y qué ventaja tú vas a tener si sabes que es Superman? O sea, el punto. Es un hipócrita. Es un hipócrita. Espíritu, por ejemplo. Espíritu, por ejemplo. Yo voy a defender a Superman. ¿Es que tú no puedes defender a Superman? ¿Es que tú no lo defiendes? Porque tú es una mierda. ¿Ah? ¿Una mierda? Espiderman está bien malo. Espiderman es una mierda, nada. Espiderman literalmente sale. Lo pico las arañas, te confieres. No puedo seguir entregarlo. O sea, no puedo seguir entregarlo. Es que vas a ahondar. No hay más nada. Se acabó. Es una mierda. bueno yo tengo que decir que la viejita dejó de morir ahora porque entonces una familia de superman bueno ironman va a buscar la criptonita de superman va a seguir lo más tranquilo el tipo más cool del mundo le pone la criptonita de frente a superman él y la noviecita esta de la reportera son las dos debilidades de él está soñando está soñando el tipo más cool del mundo con los mejores que estoy loco que llegue para destruir vamos vamos para la misma y la misma más gracia analiza y los van ahora vamos a encontrar en una obra para encontrarlo para empezar tiene herpes genital porque es que hay dos más es un enfermo sexual a iromán se apuesta con todas las mujeres pero encima de eso qué poder tiene el hombre quita el uniforme de iron man y se lo pone a la ideas y ella decía era más ¿Entiendes? Él, él solo, es él solo, pero sin el pez genital, es más, este, este, con el uniforme de Iron Man, es mejor que Iron Man, porque es al día, hombre casado, un hombre con sus nenas, que mente, mente tiene Batman, por eso te digo a ti, te digo a ti, que Spiderman es un ejemplo, porque hoy en día, es un hombre por una sola mujer, no para mucho, que hombre, si Spiderman es un ejemplo, Yo voy a terminar también aquí, yo voy a terminar también aquí, yo voy a terminar también aquí, ahora, el tuyo, hay el, sorry, 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 literalmente, Spiderman, luchó por esa mujer, el de este, es un, es un epicrepo, pero el epicrepo, el epicrepo, el epicrepo es un tremendo tipo, el epicrepo es mejor que Iron Man, pero, 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 ¿quién ha dicho a un hombre entre los dos? Iron Man, no solamente yo mismo, porque no puede, yo lo que sé, yo lo que sé, es que Spiderman, lo tuvo que picar una araña, para tener el poder, a este, lo trajeron de otro planeta, a este, el papá era millonario, ¿quién dijo que Iron Man era cool? ¿Quién dijo que Iron Man era el mejor, pero, papi, a Iron Man lo tiraron en una cueva, y de una cueva salió Iron Man, no, 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 ¿quién dijo que él es más cool con la gente? Pero míralo, como Bits, el floro, con la música, el suelo, Iron Man, el más prepotente de todos los superhéroes, es Iron Man, es un tipo que no es arrogante, o sea, compara a Iron Man con Tito Trinidad, con Tito Trinidad, Tito Trinidad es el Superman boricua, ¿cuándo tú has visto que reciben en el aeropuerto Luis Muñoz Marín a Iron Man como reciben a Tito Trinidad? El punto es que Iron Man no es otra cosa que un uniforme, es más, yo creo que hay una película que un panader se pone el uniforme y hace lo mismo que él, o sea, él, él no sirve, hay otro que es igual, exacto, es una porquería, es más, Flash es mejor que Iron Man, mira, el Green Lantern es mejor que Iron Man, Flash es mejor que Iron Man, porque Flash se puede tirar, está buscando información, no, sí, Flash se puede tirar un peo en un sitio y se va y tú no sabes que fue él, exacto, y jode a todo el mundo, Flash se tira un peo, da la vuelta al mundo y se lo huele otra vez, para que ustedes sepan, para que ustedes sepan, es más, él se lo tira, mira tan rápido, mira, que se le mete de nuevo, se tira un peo, se tira un peo y se lo huele a todo el mundo, corre, corre en reversa, ese sí, para que el peo se le mete de nuevo, pero Iron Man, como se nota que estamos llegando al final del video, escúchame, definitivamente, ok, ustedes van a jugar, Batman es un tipo brillante, todo el mundo lo quiere, nadie, es filántropo, nadie dona más dinero, ayuda a los niños, o sea, como ser humano, si ustedes analizan a Batman, Batman lo único que tiene feo es el uniforme, pero Batman, oye, es un tipo bueno, es un tipo que lo quiere, es un tipo que mira, tira, tira la luz, la luz, la luz, tú me le dijiste a Superman que era un hombre de doble vida, definitivamente, y Batman, sí, pero Batman no tiene, pero escúchame, pero ahí es que vamos, ahí es que vamos, si Batman, dices que él es Batman, se pone en peligro su dinero, la pregunta es, pero que se pone en peligro si Superman dice la verdad, Batman es machito, Batman es bien machito, porque Robin se lo acaba estazando, pero además que tiene que ver, si fuera gay, o sea, que lo gay no puede ser superhéroe, o sea, tú no te dejarías salvar la vida por un gay, siempre andaba junto, escúchame, escúchame, tú te dejarías salvar la vida por un gay, claro, pues entonces que estás tú criticando, pero entonces siempre andaba junto, pero es que, bueno, porque Batman quizás es bisexual, ah, pues si es bisexual, pues entonces, mira, pues ese es mejor, no, no, que la luz, que sale Batman arriba, es la luz, o sea, si Batman es más poderoso que todos, porque, no, si Batman es bisexual, es más poderoso que todos, Tony Stark es el tipo más cool, y nada, gracias a mi gente por apoyarme a mí, Superman, Batman, un hombre ejemplo, un hombre que luchó por una sola mujer, y la conquistó, y fue la película más millonaria, y este quiere convencer al Vaticano, no es porque queremos que sea un ejemplo, yo puedo promover el pecado, no puedo promover el pecado, no puedo promover el pecado, pero es que se formicaba, y se lo metían con cualquier mujer, y el pendejo, y el pendejo, que tan macho que se hacía, y el pendejo, 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 el punto es, díganos, por qué cualquiera de estos es el mejor, y qué razón, o sea, cuál es la razón, porque tú puedes decir, no, Batman es mujer, porque definitivamente no hay más nada que buscar, yo me pongo una tichercita gris, con el símbolo de Batman aquí, y es duro, tengo que aceptar que la de Superman se ve cool, también, pero cuando tú has visto una tichel de Spiderman, o una tichel de Iron Man, que lo que te pones es un capo ahí, es tan estúpido. No, no es la tichel, el uniforme, papi, tú te pones una chaqueta, un cabán, en un Audi R8, y tienes un maletín con el uniforme de Iron Man. Para empezar, un carro que no cobre, un carro que vale todo el dinero del mundo, y tú coges un mil ocho, y le metes cinco mil pesos, y le pasas por el lado. O un Celica viejo, que le amarran una yegua al bumper de atrás, mohoso, y se van a chinchorear para guabate, y le pasas por el lado. Pero si el Paco es Spiderman, no necesita eso, se engancha en cualquier edificio. En fin, estén conmigo, estén conmigo, y digan que Superman es el mejor. Gente, si les gustó este contenido, si les gustó este video, dale like, suscríbete a este canal. Dale dislike si no. No, no le de dislike, si no te gusta, ¿qué es lo que tiene que hacer si no te gusta? Envíaselo a otra persona, para que se fastidie el otro. Ah, verdad, así, exacto, si no te gusta, tú te quedas callado, y dices, macho, este video está cabrón, y tienes que verlo, y se lo envían a otro lado. Y los comentarios, los comentarios, los comentarios. No, si, sin desnudez, sin desnudez, no vamos a monetizar esto, esto no se va a monetizar, no se puede desnudar, no se puede desnudar, no se puede desnudar, ¿qué es lo que pasó? Y si no tienes a dormir en el estampo. Venga, a ti te apagaron dos cigarrillos en el pecho. ¡Ey, qué está pasando! ¡Ey, qué está pasando! ¡Ey, qué está pasando! ¡Ey, qué está pasando! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre! ¡Sé la madre!